Retomar ahora un tema que le expuse al presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema del racismo, del clasismo, de la discriminación. Y es que en espacios como los de Carlos Alarraqui, se le está abriendo la puerta precisamente a esas lacras de la sociedad. Me refiero al clasismo, al racismo, a la discriminación. Escuche, por ejemplo, lo que dice la actriz y para algunos guía, ya no digo espiritual, de la derecha, de los conservadores, Laura Zapata. Laura Zapata asegura que somos un país de huevones, con todo el clasismo que eso significa. ¿Cómo ve la señora que es actriz, muy mala actriz de novelas, ahora resulta que se exhibe como muy mala persona? Esto fue lo que dijo con Carlos Alarraqui, entre otras cosas, con toda la libertad de que lo dice precisamente con el Alarraqui hitleriano en sus espacios. Escuche, por favor. ¿Por qué todavía el 50% del país lo adora? Porque somos... Y vota por el... O sea... Porque somos un país de... Voy a usar una palabra que me choca. Sí. Pero somos un país de huevones. Sí. De estirar la mano. No me da una... Deme, deme. Y este les avienta, los maicea con dos mil pesos. Sí, es maiceada. Sí, sí. Con mil quinientos al mes. Con mil quinientos pesos al mes. Y ellos se conforman con eso y dicen, bueno, o sea, es que maicea a mi abuelita, maicea a mí, maicea a mi hermana, que es madre soltera. Y entonces sumamos y entonces nos han de dar ocho mil. Diez mil, sí. Y con eso se conforman. O sea, no fueron a la escuela y no... Hay más declaraciones de Laura Zapata que son igual o peor de repugnantes. La actriz de telenovelas, tía creo que de la cantante Thalía, se refiere con un gran desprecio también al presidente Andrés Manuel López Obrador.